El elote, alimento antiguo, sagrado y productivo, tercer cereal más cultivado en el mundo y la base de la alimentación de muchos países. Su temporada es a principios de julio y finales de septiembre, pero el municipio de Río Verde se caracteriza por ser productor todo el año, ya que utilizan cultivares tradicionales, es decir, criollos. Fueron las civilizaciones precolombinas las que establecieron el maíz como uno de los alimentos básicos en su dieta. Valor nutricional, calorías, carbohidratos, grasas, proteínas, ácido fólico y potasio. Dentro de los beneficios se encuentra la fuente de antioxidantes, rico en fibra, bueno para el cerebro, salud cardiovascular, recomendado para embarazadas. Una de las botanas conocidas que se elabora en el municipio de Río Verde es la marranada. Consiste en un elote asado a las brasas, se corta en trozos pequeños, posteriormente se mezcla limón, mayonesa, queso, chile y algunas otras personas utilizan el queso amarillo. Después agitan la bolsa para aderezar el elote, consiguiendo así un sabor único y que ha alcanzado fama nacional. Recuerda, consume local. Gracias. 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 Gracias.